Buen día Marcelo, le estaba felicitando a Lucas por una nota que le hizo a Mario Pergolini Muy buena, YouTube, Joe Tome Buen día Marcelo, me gusta mucho el canal Te recomiendo que la mires Marcelo, porque te va a gustar Yo vi unos fragmentitos que había La vi pero en mi página de YouTube me apareció Ah mira, en el algoritmo como te muestras Claro, no tuve tiempo de verla ayer, la voy a ver hoy Déjà vu se llama Habla cosas que como empresario Está bueno escuchar, porque si no sacan el cepa Nadie va a poner un mango Una visión lateral también Mario es un tipo muy lúcido Muy inteligente La vio Bueno, che, viste Marcelo Qué linda la fiesta anoche, los Martín Fierro Sí, estuvimos pasando muchos audios De cine y serie Luis Ventura, felicitaciones Gracias, muchas gracias Muchas gracias porque logramos hacer un evento Que tuvo muchísima repercusión Muchas figuras también Muy bien Y no se politizó por suerte No, no, cero politizado Bueno No, lo más impresionante fue el discurso que pasamos temprano De esto va en serio, no es broma De Norman Britsky, ¿no? No, terrible Horrible La verdad Marcelo me dio mucha tristeza El discurso oscurantista de Norman Britsky Tuvo muy bien la respuesta de Miguel Winiaski Que lo invitó a vivir en Gaza unos días A ver, a que pruebe No, pero que pruebe decir eso en Gaza Pero bueno, pero más allá de eso fue muy lindo, Luis Lo que pasa es que los artistas, viste Que cuando le sacan el libreto no saben qué decir Claro Es como que Los actores es como Es complicado Cuando no leen algo Es bastante complicado No, para la verdad No, porque aflora lo que son Claro Ah Pero Luis, no te van a querer más Mirá que prometieron que vuelven el año que viene No, no, no Al contrario, a mí me sirve todo este puterío Claro No, instala los mardifías Estoy así, mirá Sí, no, no La verdad Susana La Borges La Borges Sí La Borges Por eso La Borges La amo Graciela Borges ¡Grandes figuras! Me dicen que Amamos ¿Está la Borges? ¿La podemos hacer? ¿Tenemos a Graciela Borges? No, me vuelvo loca Un segundo, un segundo Grace Amo a esta tribu Los amo Vamos a sobrevivir Graciela No importa La cantidad de gente que Metamos en el cine Pero somos únicos Qué linda Es maravillosa Gran amigo El glamour El único La única Bueno, junto a Mirta Teté Custarot También estaba Teté Custarot Otra Todos Elegante Todos No, elegante no estaba Elegante no, no estaba invitada Estaba Natalia Oreiro Estaba Cecilia Roth Estaba Leos Baraglia Mercedes Morán Carla Peterson Bueno, Brandón y Franchella Franchella se ganó El oro Hablemos de Franchella Qué maestro Franchella Se ganó el Martín La cara que le puso No, Mambris Le abrió los ojos celestes Fue el único Los memes que dio Esta entrega Sí, eso es cierto Había alguno que decía Lo de Jamás Y aplaudían ahí Yo no decía ¿Qué? Para mí no sabía Lo que estaban aplaudiendo No, Mambris Es que igual fue Se vieron muchas caras desconcertadas Porque la verdad que No se entendía muy bien Lo que estaba Sacó un papel Empezó a leer Dijo la inteligencia artificial Me dice que Después dijo Los chorros están en Casa Rosada La ficción no la están robando Norman Bricky defendiendo a Jamás Sí Dios mío Una locura Mirta, usted pidió por el Inca Lo llamó la atención Fue contundente No, la chiqui siempre trae suerte Yo en el año 89 Le dije al ministro Dromi Que no cierre Canal 11 y Canal 13 Y no cerraron No, porque se privatizaron Gracias a Dios Bueno, ahora Se salvaron Con esto que dije Seguramente el Inca va a sobrevivir Chicos Público Gracias por existir No, pero Cada tanto viene bien Una declaración demagógica Ah, no, no Por ahí Y los cucas me aplaudían Porque precisamente ella No es que vivió de Inca Sí, muchos decían Como que raro Mirta Mirá Mirta La Mirta zurda existe Bueno, igual Mirta viene muy comprometida Desde que empezó todo el tema del Inca Lo del Cinecomón Y lo viene diciendo Hay gente enferma de importancia El Comón El Comón también Hay gente que necesita el aplauso permanente Y bueno, es entendible Pero ella vendió en eso Ahí está, el aplauso Bueno, pero no cerró el Inca Ni la TV pública Muy bien Bueno Dios mío Después de Baragle también dijo Como no estamos muy en contacto No sé en qué situación exacta Quedó lo del Inca Yo creo que sí cerró No, el Inca no cerró ¿No cerró? Cerró porque está desfinanciado El Inca sigue pero desfinanciado O sea, no está trabajando O sí, no sé No tengo el dato exacto Pero si antes aprobaban presupuesto Para 20 películas Ahora deben aprobar para hacer Con este gobierno No vas a encontrar un Estado Poniendo plata en el Cine La verdad que no Pero sigue funcionando Sí, sí Técnicamente sí Ok, ok Sí, porque no pueden echar a todo el mundo Para que indemnizar Y es mucha plata Marcelo Me gustaría saber Qué opina el Gato Silvestre Del cierre de la FIP Que fue como el otro Eso que comentaste vos El otro gran tema ¿No? Pero pensé que me iba a pedir opinión Sobre los Martín Fierro del Cine Ah, sí No, lo que usted También Ah, vos a mí me digitá Lo que yo tengo que opinar O pensar No, no, no No te enojes Mirálo al libertario No, no Por el Gato Mirá cómo le gusta Dirigir el pensamiento Lo que quieras Mirálo Qué vergüenza ¿No, Marcelo Longobardi? Sí Estamos en una mesa plural amplia Y él te dice No te dejes digitar, Gato Vos tenés que opinar de la FIP No, opina Opina lo que quieras, Gato ¿Por qué? Bueno Qué violento Le están bajando los impuestos a los ricos Sí Y van a desfinanciar la FIP Para que no controle a los ricos Qué rico Es así Pedro rico Pero al trolaje Están todos en la Casa Rosada, eh Oficina de troles Ahí en la Casa Rosada Atacando siempre a los que tenemos una voz distinta Pero usted se acuerda, Gato Cómo usaba la FIP Cristina Para perseguir al abuelito Marrete No, en realidad La FIP estaba para controlar Que nadie evada Ni el más chico Ni el más grande Salvo Cristóbal y Lázaro, ¿no? Bueno Ahí se olvidaron Hay excepciones Claro Como en todo Como en toda la regla Hay excepciones Vudú para comprar chicones Durante mucho tiempo Muchos empresarios Tenían miedo de opinar O ser críticos del gobierno Pues automáticamente Te cae un integral A lo otro Vos decías Qué mala Cristina Y te regresamos Pero esos empresarios Tenían la obligación De dar trabajo No como ahora Que despedir, despedir, despedir Toda la orden que baja El empresario De Tursenegger El empresario Bueno Si quiere contratarnos Está obligado Está bien Bueno, está bien ¿Qué es eso de obligar? ¿Qué somos la Unión Soviética? Pero en este contexto Están todos en plan motosierra? Está bien Si a vos te gusta eso Sí Acostúmbrate a que Todo el tiempo va ¿Cómo se llama? La próxima cabeza Podés ser vos Jonathan Bial No pasa nada Bueno Me las voy a arreglar No Está bien ¿Le mandó un mensaje Al presidente Por el cumpleaños? Ah, oye ¿El cumpleaños? No sabía Sí Feliz cumpleaños Al cumpleaños No, yo pensé que por ahí Le había mandado un mensaje ¿Cómo estás vos? No ¿Cómo sería el mensaje Del gato del presidente? Hashtag Feliz cumpleaños Así Sí Seco Grado cero Cumpleaños feliz No soy chupamedia Como son ustedes Por favor Vamos No somos chupamedia Del poder Estamos acá Para cuestionarlo Ya si le mando un mensaje Por el cumpleaños Me dio chupamedia Por eso Feliz cumpleaños Lo digo así Amplísimo Estoy seguro Estoy seguro Un dibujito Nick le mandó Por favor No hace falta Lo van a poner En el index Próximamente a Nick Para que dibuje La estadística Para arriba Por favor Qué vergüenza Ustedes en C5 Nunca le mandaron Feliz cumpleaños a Cristina No Jamás Jamás va a haber Jamás va a haber Un acto de sumisión Y de chupamedismo así Como lo que hacen ahora Todos los libertarados Por favor Los libertarados Luis le mandó un mensaje Luisito Majula Al presidente No Ah No estaba enterado Hoy es su cumpleaños Feliz cumpleaños Javier Gerardo Amire Cumple con Sus promesas De verdad Ah mirá Le exige Muy bien Aparte estaban mirando Nick Varios le subió Como cuatro Tan enamorados Le puso un cartel de Trump Que dice feliz cumple Javito O sea está Trump Como sosteniendo Un cartel Pero bueno Cada uno Pero bueno Y como lo va a festejar Milei Sabes un presidente Está feliz cumpleaños Como le va Hoy con Amalia Festejamos Ah con Jujito Que cierra los ojos Es un tic nuevo ¿Una qué Una merienda cena Una merienda cena Claro Tipo un tiner Ah lo pusimos Claro Que iba a nacer Así medio íntimo Qué divina su Qué sería Gracias Hijastra Hijastra Igual es fea la palabra hijastra Pero ¿Por qué? De con Jujito Digamos De con Jujito Mi amor Está la buena Qué tonto Sí Tiene muchos festejos hoy Me dijeron Los ministros querían festejar Amalia quería festejar Los gobernadores también Digamos Los que no son degenerados fiscales Quieren festejar Pasa que no le gusta mucho El tema no sé Unos sanguchitos de miga Unas papas fritas No No digas No papas fritas no Creo que le joden las sorpresas Él le dio por ahí Y a alguno le quería hacer Alguna sorpresa Y estaba un poco inquieto Él es a lo banco un poco Porque las sorpresas Como me A mí me gusta tener Todo bajo control Si me haces una sorpresa Me cagás la vida Quedé una torta Y iba a aparecer Diego Giacomini Les dije No me hagan eso No ¿Sabe quién va a estar? Victoria Villaruel En su cumpleaños ¿Le parece bien? Nosotros no somos manada Pero no concuerdo nada Con una persona Que reivindica la AAA Y a una presidenta Que fue absolutamente destructiva Del signo monetario Como Isabel Perón Le pregunté Si no le molestaba pasar Un cumpleaños Con su vicepresidente No puede convivir Si ella está En un cuarto aislado Está muy bien Va a llevar pirotecnia Por suerte Buena onda Si la ponemos por Zoom Digamos Si está todo bien Está bien ¿Y Mauricio Macri Que dijo que tiene cuatro perros ¿Usted? Bueno Ya sabemos cómo es No lo exaltemos Porque está Ya sabemos cómo es ¿Viste lo que dijo? Sí, sí, sí Psicológicamente ¿Sabes por qué sale a decir eso? Pues ya estaban diciendo Que Macri había abierto La puerta a un acuerdo Y que ya está Y que quiere acordar Comete Tiene que salir a pegarlo Un poco para diferenciar Tiene una psicología Marcelo dijo Tiene una psicología especial Con un mandato destructivo Y de confrontación Lo único que hizo Fue inspirarme En Longo Ah, no Ahora no le eché la culpa Ah, bueno ¿Qué alianza? ¿A vos Longo te inspira? Me parece que Hay que valorar El esfuerzo que hace El periodismo independiente De verdad Por marcar sus diferencias Muy bien Una gestión que Está permanentemente Vituperando Y todo el tiempo Cuestionando Pero Macri ¿Qué tal Mauricio? Marcelo Buen día Buen día Esta cuestión De la autenticidad ¿No? Como justificación De ciertos comportamientos Me parece que Es un comentario Muy apropiado Bueno, él es así Yo no puedo modificar Es auténtico No, bueno Pero ¿Qué vamos a hacer? Es así Es un auténtico Loco Dijo Es casi milagroso Lo que logró Javier Los viejos meados Creemos en otro tipo de forma ¿Usted es un viejo meado? Sí Yo me reconozco Me autoversivo Me reconozco Y soy Una persona que Por ahí Es vintage 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 Si usted es moderno Nada que ver Usted se viste con las zapatillas Oro Usa las zapatillas de Federer Sí Yo las tengo esas zapatillas Son muy buenas Sí, sí Son muy lindas Son muy cómodas Zapatillas que deberían entrar acá Ahora esperemos que abran la importación ¿No? Porque si son tan valientes Con el tema de la FIFA Ahora esperemos que ¡Opa! ¡Raco! Ahora vamos a tener En serio quiero ver Mira Mira Entre todo eso Mira que crítico Quiero ver un Apple Store En la 9 de julio Ahora es lo mismo Bueno Tenés Amazon ahora Dicen que Perdóname Vos tuviste 4 años Y no entró nada ¿Sabés lo que pasa? Lo hacía yo Y tipos como vos por ahí decían No, pero en la industria nacional ¿Qué? Yo no Tienes razón Yo no No, yo no Vos salías con Novaresio A llorar A llorar porque No, porque se funde Un kiosquito No, yo quería Él era lo que quería El Apple Store Por eso digo Ahora se merece este loco Que los caiga puteadas Uy, está A ver Ese es el verdadero Ese es el verdadero Ese es el verdadero Se salió donde saltó la térmica Yo por lo menos expongo mi violencia Este la tiene digamos O sea, solapada Bueno Digamos, o sea No, digamos, o sea Porque así no fue por Digamos, o sea Estar tanto tiempo Con estos hipócritas No, con todo respeto Y cariño, Mau ¡Vamos! ¿Ves? En el fondo Vamos al precipau Digamos, o sea Fantino Ale ya te saludó Ya, Ale Saludaste Sí, hoy temprano Me saludó Mando mensaje de Jabo Le dije que imposible Que pasar su programa A la TV pública Digamos ¿Ah, te he pedido eso? Sí, sí Qué raro, ¿no? No, no Está contento Ale, le está yendo Mirá, está la gente Montaña ahí, ¿no? Me parece Siempre está en todos lados Y el rumor de que Montaña vive acá Marcelo Por favor ¿Vos me estás diciendo Que Montaña está acá? Está acá, Ale Vení, vení Vení un segundo Sí, está acá, está acá No puede ser, ¿eh? Marcelo, llegó Pablo Montaña Sí, sí, sí Eso significa que debe Pará, pará Estamos en octubre Ya estamos Casi noviembre Noviembre Con el tema de los pases Los cierres La gente de Montaña ya Viene acá a chequear información Así que por favor Te pido Viene a tejer Me preocupa la presencia de Por favor, tirá la bomba Prendele el micrófono Un aire a tierra Un aire a tierra Prendes auriculares La niña es una persona Muy especial Querido saber ¿Quién más? No sé si lo comentó al aire Porque no me levanté temprano ¿Qué cosa? Hoy es un pleno de Laura ¿Qué Laura? Sí, exactamente ¿Cómo sabe todo? ¿Qué tal de Marcelo? Me da miedo ¿Cómo sabe todo? ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo no? ¿Cómo vas a saber? Perdón ¿Hoy es un pleno de Laura ¿O no, Marcelo? ¿Tenés una libretita? Sí, señor Sí ¿Tenés una libretita? ¿Cómo es? No, bueno Efemérides ¡Qué barba! Mirá, hasta Marcelo quedó sorprendido A ver, para, para, para Vamos a someterlo a una A ver, Pablo ¿Qué día es mi cumpleaños? 21 de marzo Rápido De memoria No, no puede ser Increíble ¿Cómo sabes así ir tan rápido? ¿Qué día es mi cumpleaños? La verdad ¿Qué día es mi cumpleaños? Lo más grave No, no sabe, no sabe ¿Sabe por qué es, eh? ¿Por qué? Le vamos a... La tengo en Facebook, a Laura ¡Ah! 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 ¡Ah, Marcelo! Pero vos seguís usando Facebook No es muy antiguo, Pablo Facebook ¿Cómo? No es medio antiguo Facebook Bueno, pero a la mañana me pijo los cumpleaños del día Ah, mirá que bien Ah Te ayudan esa Me imagino que la llamaste para chequear, ¿no? No, no tenemos Mucha relación con Laura La saludé una vez En un evento Que no vale la pena recordar ¿Por qué no? Por el final, Marcelo Le digo la calle Grande desayuno Se podía entrar por posadas ¡Ah, sí! Grande desayuno Con bombos y platillos Sí, tenés razón Se quedamos a las 8 de la mañana A las 2 de la tarde Seguimos ahí Vos también no estabas ahí Yo estaba Yo estaba Yo te huyo un poco Con los eventos Yo voy En ver las fotos Y a ver si sabés tanto Entrás por posadas Te podés escapar por alvear Te está hablando Marcelo ¿Qué? Mi próximo cumpleaños ¿No? 21 de marzo El año que viene Sí ¿Cuántos años cumplo? Ah, no Ah, ves Yo sé Puedo decir Puedo decir yo 49 No, no ¿No? Pero no en la radio 6 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 No se enchupa media No quieran acá hacerse Marcelo 0 ¿Es redondo? No, 6-3 creo que es No, no es redondo 6-4 6-4 6-4 Estás muy bien Estás muy bien Estás muy bien Yo no pienso lo mismo No tan bien como nosotros Tu cuerpo no piensa Ah, bueno Las palas Las dolencias Algunos detalles O sea, es su pisiano Marcelo, sí No Termina de Aries Cambia justo Termina de Aries De Aries Y soy de En el horóscopo chino Soy de Búfalo Achira, discúlpame ¿Eso qué significa? Búfalo de metal Pará, pará Pues estás chila ¿Pero de qué se ríe? Hola, hola, hola Híjole mi alma Híjole mi alma ¿Qué significa que sea de piscis, Marcelo? Bueno De Aries Ah, de Aries Perdón, de Aries El Ariano es una persona muy sensible Pero que a su vez ¿Sabes qué? Cuando se le modifica El escenario a los costados Él sigue para adelante Con la suya ¿Vos sabés qué? Es que se ríe Ayer leí el anticipo Del horóscopo chino De Ludovica Esquirru Genial Para Para Mi signo chino Que es el Búfalo de metal Bastante bien Vamos Un 2025 positivo Para este año Era bastante malo Y creo que acertó Ya está cerrando el año, Marcelo Ya está Quedan dos meses Ya está terminado Empieza El año Del horóscopo chino Empieza Algún día de enero A mitad de enero Sí Ajá Y es el año Creo que de la serpiente Uf Qué feo Pero parece que mi Parece que te pega bien Que pega, sí Que pega correctamente Ah, bueno, bueno O sea, vas a tener un buen 2025, Marcelo Eso dice Ludovica Bien Ludovica no falla nunca No, jamás Sí Pero a ver, Montañese ¿Vos tenés alguna data Ah Que involucre a Marcelo A Jonathan Algo para chequear acá Algo que decís Qué grande fanta, eh Esto va en contra De lo que son las predicciones No, yo No voy a dar detalles Estás mirando el celular Sí, no Pero hoy en la mañana Cuando Me fui a dormir muy temprano Después del acto político Que vimos transmitido por América Ayer Pará Yo dije que fue No me vas a pelear con Ventura Que dije Una transmisión Que me encantó Ver figuras de nuevo Es verdad Toda la figura Que deja la vara muy alta Para cualquier entrega De premios del cine Mirá todo lo que estudié Fue como nuestro Hollywood Irá el Pellegrini Ni Susana sabía Quien aplaudía De lo que decían El centro de estudiantes de la UBA Susana aplaudía por la UBA Me levanto de la mañana Organízate uno vos Los premios montaña A ver si te salen Cinco Whatsapp Cinco Whatsapp Sin abrir Cinco Está bien ¿Y? ¿Y? Y uno Abro Una imagen que no Baja No tarda Estoy muy contento Yo dije Vamos Tenemos primicia No Estaba muy contento Merecido Estar contento Pero pensé que era La foto La firma de un contrato De un periodista amigo Ah bueno ¿Y? ¿Acá en la mesa Hay uno que ya? Sí ¿Es alguien de esta radio? Marcelo vos firmaste Para el año que viene Yo tengo Después se la agarran Conmigo Me llaman a mí Que yo los indujo A decir cosas Pero largo cuánto Largo cuánto Hasta fin del año que viene Creo Ah bueno ¿Cómo creo Marcelo? Yo no lo revivo Recordemos que Marcelo Longobardi En este pase Dijo que se retiraba En Radio Rivadavia Exacto Sí Sí Lo dijo muchas veces Ante nuestra ¿Y acá? Esta es mi última radio Sí A mí no me llamaron ¿Hubo sign? ¿Ya? No a mí no me llamaron No te hagas Johnny vos sos un mentiro Mirá No 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 ¿Ya vos? No me llamaron ¿Saben qué hace Johnny? ¿Qué tiene activado Johnny Marcelo? Y que sos muy de mentiroso profesional ¿Qué tiene? Efímero ¿Qué es efímero? Que se te borra Te escribe rápido Pumba Desapareció El mensaje que se autoborra Claro Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Bueno yo tampoco ¿Vos también tenés efímero? No 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 sé ¿Hay alguien que ya renovó acá? No Marcelo 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 se ve que firmó muy largo Lo cagaron Siempre Porque seguro que les conviene a ellos Todos mis contratos han sido largos Con independencia de cómo han terminado Claro No no quiero decir nada Porque después me llaman Yo te voy a leer el último mensaje Que tengo De una autoridad En la semana nos vemos y hablamos Pero no me llamó Ya es jueves ¿Hoy qué es? Pasó la semifra Hoy es martes Estás un poco adelantado Estás un poco adelantado Hoy es martes Hoy es martes ¿Martes? Estás un poco pasado Está tiempo de llamarte Hoy es 22 de octubre Perfecto Diga que cumple la Europa Tenés tiempo todavía Tenés tiempo Perfecto Mirá que hay muchos rumores Ufale está como loca ¿Qué dijo? Ufale no No sé Está cerrado bajo siete llaves Movimientos Claro Ahora Johnny Cuando vos tenés un contrato ¿Lo lees? ¿Antes de firmarlo? Sí, mi abogado Marcelo Hay que leer todo Todo entero Me aburre un poco Muchas claves Lo más importante El número ¿No? El número El número El número y la continuidad La última hoja No, dos cosas Marcelo La que vos no miraste El número Y hasta cuándo es el contrato Porque a vos te invocaron Yo no leo los contrato Yo los firmo y no los leo No Marcelo Renovación cada tres meses Hay que cambiar Hay que mirar La fecha de finalización Y el ámbito Y la actualización Y el que dice Pesos Esto es verdad Yo he firmado Miles de contratos Nunca leí uno entero Nunca No, entero yo tampoco Eso explica muchas cosas Eso no tiene que leer el abogado ¿Es verdad que los revisa Carlitos, Marcelo? No, ni siquiera Nadie, nadie Pero Marcelo Nunca te vinieron Y vos en este número Dijiste En esta hoja En la cláusula En la cláusula A inciso 20 A mí me abrochan con eso Con la web Viste Vos los feriados ¿Los tenés por contrato? Sí, no Tengo una vez por semana No ¿Yo lo que tengo de primicia? Sumó los lunes por contrato Lo viernes Pero mal que lo dijo morando Es un pasa montaña de lunes a viernes ¡Ah, no! ¡Bravo, Pablo! No puedo creer Es buenísima Y he firmado He firmado Johnny Contratos en lugares insólitos A ver ¿Vos contar uno? El más insólito Sí, te quiero decir Que nos están censurando Está viniendo Andriani Y nos quiere levantar el pase Yo si me hacen eso Me quedo hasta 40 Le aviso Que venga Carlos Que venga Carlos Gritan No, yo me quedo hasta 40 No, yo no cuento nada No, contá, contá, contá No, 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 no El responsable es Funtobix Que me lo pida a Jonathan Andriani Por favor Si no, no cuento nada No, no está Iba a contar un secreto No, cuente, cuente, cuente Graben No, ahora no No, dale Dale, dale Te reprimo En un baño ¿Dónde fue? No, en la oficina En la Casa Rosada En la escritoria De la señora Eva Perón ¿En serio? Por una emergencia Qué raro eso ¿Te lo cuento? Claro Cuando firmé mi contrato Con CNN Eh El primer entrevista Que iba a hacer En el ciclo Era el presidente Macri En ese momento Presidente de la Nación ¿No? Ajá Y no tenía el contrato firmado Y en ese momento Que era todo muy serio No se podía ni decir Buen día En CNN Si no tenías el contrato firmado Ah, sí Entonces el reportaje Estaba listo para ser Grabado Y no tenía el contrato Yo me acuerdo Entonces vino Una persona de Estados Unidos Llegó justo antes De la grabación del reportaje Excelente Y firmé mi contrato Excelente En lo que era la mesa De la señora Eva Perón En la Casa de Gobierno ¿Eso no es en la legislatura porteña, Marcelo? No, porque hay una sala de Eva Perón En la Casa Rosada Sí, sí, es verdad Es cierto En la Casa de Gobierno En la Casa de Gobierno Exactamente O sea, firmaste contrato con CNN En la Casa de Gobierno de Argentina En la Casa de Rosada Viste que la palabra es más relevante Ahora me va a echar la culpa a mí Desde el fracaso en CNN No, ¿cómo no? Fracaso no Nos echaron a todos Exactamente Bueno, el asunto es que No había contrato Y era un problema Y vino Cintia Hudson En persona Por el día Con una carpeta Con los contratos Porque no se podía grabar No podía decir Hola, ¿qué tal? Buen día Soy Longobardi Estoy haciendo el programa Un beso a Cintia Sí, un encanto de persona Bueno Entonces Fue así ¿Tacó la historia? Sí, sí, sí Espectacular Y ahí nomás lo firmé Pude grabar Estaba Macri Sentado esperando O sea, qué barrio ¿Se acuerda, Mauricio? No te diste cuenta El metamensaje ¿No? ¿Dónde lo firmaste? Evita firmar con CNN Evita No, no Fuera Apareció la señora Hudson Con un papel Con los papeles Recorriendo La Casa Rosada Y agarramos una mesa La única que estaba disponible Y después me enteré Que era un lugar Dedicado a la memoria De Evita Qué guay Bueno, Marcelo No sé dónde lo habrás firmado Vos en ese momento Pero a mí me pasó eso No, no Yo firmé En el penal de seis Se firmó Sony En la oficina de Marcelo González Otro día te cuento Ah, cómo no ¿La calle Puerredó? Nos tomamos un café Tengo unas anuitas Para contarte Que a vos te van a gustar Bueno, Carlos ¿Cómo te va? Qué lindos estos archivos Bueno, bueno Ni Arribas Ni Magdalani lo tiene La verdad es que con Marcelo Tenemos muchas historias lindas En común Uf ¿Lindas y algunas? Bueno ¿Cómo va? Molto bene Buen día Buongiorno Pertutti Martes 24 grados La temperatura Bien arriba Con este calor El amigo Federico Tunesi Me dice Carlos Este es un buen chiste Para el martes Sí Dice la odontóloga Consultorio Y la odontóloga Su corona sobre implante Ha quedado fantástica Ah Dice el paciente Qué bárbaro Me la puedo cepillar Claro Salgo a las 8 del consultorio No Por favor